...y le damos la bienvenida a Yelen Belli, que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Yelen? Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ayer? ¿Todo bien? ¿Preparadas? Sí. Sí, 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 no queda otra, mira. Esperándote con ansias. Bueno, espero que tengan listos los mates. Acá está, mira, ya arrancamos. Traigan el tecito de Maya para que ella con su té, que largue, para que arranquemos con esta sección que tanto nos gusta. Mira toda la preparación ahí de Ayer. ¿Qué vas a hacer, Ayer? Muchas cosas. Ah, bueno, qué prometedas. Traje recetas fáciles para hacer con algarroba. Genial. Bueno, porque estamos en la semana, o fue la... En realidad fue el mes, Ayer, de la cocina riojana. De la cocina riojana, sí. Y bueno, quiero mostrar nuestro producto, si se puede decir estrella, que es el algarroba, que lo tenemos... Lo conseguimos mucho acá en la provincia, y que está bueno siempre darle ese uso que se merece. ¿Tenemos muchas comidas y postres típicos, autóctonos? ¿Hay que faltar por ahí difundirlos? Sí, sí, yo creo que hay que hacer más trabajo. Todos los cocineros tenemos que ponernos más las pilas y trabajar más con los productos riojanos, porque tenemos un clima que, bueno, es bastante caluroso, nos quejamos mucho, pero nos dan esos productos tan nobles y tan ricos que, como cocineros, tenemos el deber de aprovecharlos, para ayudar a los productores. Bueno, les contamos a la gente que no nos estaba viendo, que nos vean, porque se van a deleitar con todo lo que tiene ya acá, prepararon la mesa, Yelen Vera, que es cocinera, es repostera, y hoy, como decía, nos trajo para hacer la especialidad. Antes que nada, contanos, Ayer, hace cuánto que estás en esto. Y de toda la vida, claro, hija de un reconocido chef cocinero de la provincia, de Hugo Vélez, Ayer, así que... Sí, sí, desde chiquita. Desde chica, sí, él me ponía el gourmet para ver todo, así que siempre fui instalándome en la cocina, pero bueno, ya después, cuando terminé la secundaria, ahí empecé a estar más tiempo en el restaurante y en todo lo que son eventos, y después fui a estudiar a Celia en Córdoba y cuando me recibí en Celia, me fui a especializarme en Francia. Ah, bueno, justo Francia en este momento. Justo, sí. Bueno, pero contaron la experiencia en Francia, ahí antes de largar. No, es único porque, bueno, ellos son muy buenos en todo lo que es pastelería, es la cuna de la pastelería, si se puede decir, en la que tienen muchas técnicas y se puede aprender mucho. Yo estaba en un castillo con dos estrellas Michelin, así que estaba muy cómoda, aprendí muchísimo. ¿En un castillo? Sí, un castillo ambientado hotel. Ah, mirá, qué lindo. Sí, sí. Qué linda experiencia. Usted estaba como en un cuento, digamos, ahí. Sí, en medio de un bosque. Ah, literal, era como... Sí, sí, sí. Bueno, en esa zona donde yo estaba, hay 85 castillos, que es la zona del Loire. Y, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en uno de esos que, la verdad, no, único. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Seis meses. Seis meses. Ah, mirá, qué lindo. Y aprendiste el francés, recién nos estábamos debatiendo acá sobre el idioma. Que el bonjour no pasamos. Sí. Bueno, vaya, yo ni siquiera. Bueno, sí, tuve que aprender porque los franceses tienen su carácter. Sí, ya lo vimos, ahí lo vimos. Lo estamos padeciendo los Juegos Olímpicos. Lo detestan. Sí, sí, sí. Y, bueno, no les podés hablar en otro idioma que no sea francés porque se enojan. No lo comprendan. Y, bueno, los chefs franceses tienen ese... No tienen ese pensamiento que nosotros tenemos porque, sí, son bastante enojones, sí. Ah, mirá. Mirá. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y cuál es la experiencia más linda o el recuerdo más lindo que te trajiste allá de Francia? Eh, bueno, por ejemplo, ya al final de mi estadía me dejaban sola con todo el servicio. Sí. Y allá teníamos 100 cubiertos por cada noche. Uy, un montón. Sí, así que empezaban a entrarme todas las comanditas. Teníamos una maquinita que no dejaba de largar comandos. ¡Ah, mirá! Y tenía un... ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Sí, qué estrés. Qué estrés. Hermoso. Qué estrés. Mucha adrenalina. ¿Y reconocen la comida argentina? No. No. No, 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 no. No valoran. No les gusta. ¿No les gusta? No. Bueno. Siempre segundo, gente. Sí, siempre, sí, sí. Se quedan atrás, sí. Ah, mirá, qué loco. Bueno. Sí, o sea, yo les hice probar cosas y me decían... No, no es francés. ¡No! ¡El tupé! ¡El tupé! Mirá vos. Bueno, pero no era solo conmigo que era argentina, sino que también había de otros países. Sí, había españoles también, gente de Turquía, todo, y ellos no lo comían porque no era de Francia. Claro. Así. Así. Muy jodidas. Muy jodidas. Y nacionalistas. Sí, totalmente. Bueno. Sí, pero bueno, se quedan en la época de Antónia porque... Exacto. Hay que evolucionar. Y sí, también. También, también. Bueno, ellos que le dan mucha importancia a la panadería, ¿no? Otro que es panadería también. Sí, 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 sí. Bueno, allá aprendí muchas recetas, todo, pero volví acá y había ingredientes que no los conseguía. Claro. O que por ahí son bastante caros y me elevaba mucho el costo de la receta. Pero yo las quería hacer. Y dije, bueno, vamos a ver la forma. Y ahí fue cuando dije, bueno, tengo un montón de productos acá, los voy a usar con los productos que tengo acá. Claro. Y ahí es ya... La cocina ya era un... Era científico, más que nada. Era de investigación todo porque era prueba y error. Sabores, sabores, claro. Sí, sí. Mucho tiempo fue prueba y error porque, bueno, hay productos que no tienen las mismas características. Claro, claro. Así que... Bueno, vamos de la croissant a la alga roba. Vamos a la receta nuestra que es lo que queremos saber. Esto está pensado para hacerlo rápido. Pensé en el estudiante que está en época de finales. Genial. Que está estresadísimo y no tiene tiempo de estar encerrado en la cocina. Porque muchas veces me dicen, para vos es fácil, a vos te encanta estar encerrado en la cocina. A mí no. No, y no. Si es rápido, rico, bueno, bonito y barato, mejor. Esto va a ser todo. Perfecto. Encima, regional. Buenísimo. ¿Estás cómoda ahí con el micrófono que veo que se te mueve un poquito? Si querés, te lo acomodás. No, ahí está. Pero está bien, sí, sí. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una receta que es la especialidad con la Yelen Bellis, la especialidad de la casa. Bien. Bueno, primero quiero mostrarles, este es patay. Sí. Que se consigue así, la harina de alga roba. Lo pueden conseguir en la Feria del Productor al Consumidor o en la Feria del Parque Sarmiento. Bien, genial. Y lo vamos a hacer con también pocos utensilios. Bien. Quien no nos esté viendo y nos está escuchando solamente en la 91.1, pongan el streaming en nuestro canal de YouTube porque ahí van a ver todas las recetas para que reconozcan todo lo que está diciendo Ayelen. Por ejemplo, el patay. Y ven bien todos los ingredientes que ya tenemos acá armados en la mesa. Voy a necesitar una cuchara, una taza y un microondas. ¿Nada más? Nada más. Ah, bueno, facilísimo entonces. Tenemos el microondas que por razones obvias no lo trajimos al estudio y por las dudas se nos apague todo cuando lo conectamos. Pero está, está. Está, así que cuando ella lo pida le vamos a ir a cocinar acá al lado. A ver. Bueno, vamos a hacer un tipo mug cake que es una torta en una taza y lo vamos a hacer en el microondas para que la tengan en menos de cinco minutos. Ah, buenísimo. Ah, buenísimo, me encantó. Claro, mientras se está calentando el agua para los mates ya lo podés tener listo. Acá vamos a colocar cuatro cucharadas de harina. Sí. Harina 3-0, harina leudante. Bien. La que tengan, ¿sí? Bien. Es la que siempre tenemos en casa. Sí. Y acá le vamos a agregar dos cucharadas de harina de algarroba que se la consigue así. Por ahí en las dietéticas van a ver que hay otra algarroba que es traída de Arabia, de por ahí, que no tiene el dulzor que tiene la nuestra. Ah, mira. Que es más negra. ¿Cuál es la harina de algarroba nuestra? La nuestra. La nuestra. Ahí está. Ahí. Ahí está. Esta es la nuestra. Es clarita. Sí, sí. Más clarita. ¿Cuál es la traducción al español del mug cake? Es torta en taza. Torta en taza. Ahí está. Sí, sí. Mug es taza, cake es torta. Y acá le agregamos unas cuatro cucharadas de azúcar, pero yo le voy a agregar tres porque el algarroba ya es dulce. Claro, es verdad. Sí, sí. Es dulce y ya tiene un sabor característico, así que por eso no le estoy agregando endulzante. Ah, ok. Ni esencia de vainilla, ni alguna ralladura de algún cítrico como normalmente lleva. Bien. ¿Y el azúcar, esa es la azúcar común? Azúcar común o puede ser edulcorante. Ok. Y acá le vamos a agregar tres cucharadas de leche. Leche entera, leche descremada, leche en polvo disuelta. La que use habitualmente. La que tengan en casa. Sí, sí. Quise hacer recetas con productos que tengan en la casa. No hay excusas. Eso está buenísimo. Esa es una excusa. No tengo tal ingrediente. Claro. Si no te buscas los recetas y empiezas a ver ingredientes que son complicados, que nunca los tenés. Ahí ya como que te empiezas a recular. ¿Dónde decís nada? Claro, no tengo ganas de ir a buscarlo. Lo hago mañana y el mañana queda y sigue y sigue por la mañana. Te quedas con la mitad de lo que puedes hacer. No, exacto. Jamás. Claro. Y le agregaste los huevos. No me pongan excusas. Acá lo van a hacer o lo van a hacer. ¿Cuántos huevos hay? Un solo huevo y tres cucharadas de aceite. Bien. Aceite de girasol está bien. No hace falta que sea otro. Y acá lo mezclamos. Bien. Y si le agregaste harina leudante, este paso no haría falta, pero como yo le agregue harina común, le agrego un poquito de polvo de hornear. Una cucharadita. Bien. Para que eleve cuando tenga el calor. Y esto lo mezclamos. Mezclar bien. No necesitan batidor, ni batidora, ni nada. Nada de excusas, nada de excusas. Nada, nada, nada. Esto es para que el estudiante se levante, prepare los mates, mientras espera el agua, haga esto y ya mientras está estudiando, pueda comer una tortita. Qué rico. Eso que estás haciendo, ¿qué cantidad? ¿Es para uno? Es para uno, sí. ¿Puedes poner de varias tazas o no? Claro. Sí, sí, sí. Y tengan en cuenta que esto va a leudar, por eso es hasta la mitad. A ver, si la otra cámara la toma mejor a la taza, chicos. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Bien. Y tiene que quedar esta consistencia. Cuando quede esta consistencia, ya está. Hice todo bien. ¡Ay, qué genial! Me encantó. Y bueno, tengan en cuenta de no llevar la cuchara al microondas y siempre tener un recipiente apto para microondas para esta receta. Bien. Nada más. Esas son las cosas que tienen que tener en cuenta. Bueno, estamos con Nayelen Vélez que está haciendo en vivo esta receta. Galletas fáciles, rápidas y ricas para, sobre todo en la época de examen, estamos justo en épocas finales. Exacto. Así que te tomás un tiempo. ¿A la gente le gusta la algarroba, Ayer? Sabés que al turista le encanta. Ajá. A la gente de aquí le cuesta un poco, pero al turista lo ama. ¿Mira? Sí. ¿Será porque no hay... Bueno, por suerte ahora hay más cocineros y cocineras que están trabajando con la materia prima nuestra, vamos a decir. Y capaz sea que no es tan conocida, ¿puede ser tan difundida? Puede ser, o por ahí es como que dicen, no sé, le tienen más que nada idea y por ahí nunca lo probaron. Ah, sí, es cierto eso. Sí, me pasó con mis amigas que les dije, les hice un brownie, que es este de acá. Sí, a ver, muestralo. Les hice un brownie y me dicen, ¡ah! Es de algarroba. ¡Ay, no! Me dijeron. ¡Ay, no! Claro. Y después lo probaron. Sí. Y dijeron, ¡ah, no! Sí es rico. Ah, puro prejuicio entonces. Claro. Puro prejuicio. Claro. Así que hay que sacarnos esa idea de que es feo, porque es riquísimo. Es muy bueno y aparte, nutricionalmente, es único. Te aporta, tiene muchos aportes. Claro, sí, sí. Y por ahí prefieren consumir la harina de almendras, que los 100 gramos está a 2.800 pesos aproximadamente. ¡Oh, carísimo! Y tenemos la harina de algarroba, que es mucho mejor por sus propiedades que tiene. Ya tiene el sabor dulce, así que no haría falta aportarle azúcar o algún edulcorante a la receta. Y es nuestro. Claro. Es nuestro. Es nuestro, sobre todo. Mira, los principales beneficios de la harina de algarroba, me dice acá la productora, es rebajar los niveles de glucosa en sangre, regular el sistema cardiovascular, la fibra que contiene, regular el tránsito intestinal. Ah, bueno, genial. Combate el estreñimiento, también fortalece el sistema inmune. Claro. Buenísimo, buenísimo. Sí, tiene, es como dice, tiene la fibra que eso va a ayudar a que reduzca los niveles en sangre, así que por ahí las personas que tienen diabetes o obesidad, es bueno que consuman este tipo de producto, porque al tener fibra, le va a brindar más saciedad a la persona. Buenísimo. Genial. Eso entonces ya está, Aye. Esto va al microondas. Bueno, ahí necesitamos alguna asistente. Bueno. ¿Cuánto? Un minuto y medio, dos aproximadamente. A ver, ahí viene. Tiene que quedar así. Vamos al microondas. Dos minutos. Dos minutos. Ahí, Paulina lo llame. Que no se te queme, Paulina, por favor. Bueno, queda así como ven, bien esponjoso. Bien. Yo ya traje uno. Bien. Que es un bizcochero. Así cuando, es una cocción. Súper esponjoso. ¿Sí? Esponjoso. Mirá, riquísimo. Es una tortita. Acá le ponen dulce de leche si quieren, una pasta de maní o algún otro relleno, como una torta. Claro, es como una torta. Qué genial. Sí, sí, sí. Se ve muy bien ahí. Y ahora vamos a hacer galletitas que son estas así, de algarroba también. Ajá. Son súper crocantes. A ver, ahí está. Súper crocantes. Sí, hasta el fruto se ha escuchado. Y bueno, también traje estas, que también las pueden hacer, que son tipo pepitos. Esas tienen una pinta. Ay, sí, que es de avena. Sí, mirá, tienen una pinta espectacular, se ve. Y tienen algarroba, por eso es el color. Claro. También le va a dar color a la preparación. ¿Qué te pasa, Ayo, cuando cocinas? Bueno, evidentemente ya naciste un poco con todo este mundo vos, bueno, por tu papá, por todo esto que contabas desde pequeña. Sí. Y para mí la cocina es mi cable a tierra. Ajá. Es el lugar donde me siento cómoda, en donde puedo estar horas y horas metida en una cocina y no, no va a haber drama. Yo voy a ser feliz, no me voy a dar cuenta que pasaron las horas. Inventando también, ¿no? Digo, creando. Sí, sí, sí. Porque mezclas. Sí, y me encanta por ahí ver también la cara de la gente cuando lo pruebo o le digo qué es lo que tiene, porque por ahí les digo, tiene pimienta, tiene aceite de oliva. Y los ven y dicen, eso es para una ensalada. Claro. Claro. Eso es lo lindo. Ay, y sos de las más jovencitas aquí en la provincia, que te has destacado a nivel nacional también. Recuerdo que has tenido ahí lindas experiencias también cocinando y representándonos. Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de ir a Cocineros Argentinos, Caminos y Sabores también, en donde también siempre llevamos la cocina riojana. Siempre tuve la oportunidad de poder probarlo, de poder mostrarle a las demás personas los productos riojanos que tenemos y siempre defenderlos. Y sí, totalmente. Acá me la preguntan, ¿dónde compro la alga roba? Bueno, entre ellos se preguntan y se contestan, igual los chicos en el patio y tu vecino le dicen a los chicos. No, chicos. ¿Dónde saca el alga roba? Sí. Literal. Sí, 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 del patio. ¿Del patio? Sí, sí. Sí. Literal. Gratis, dice. Es un árbol en donde tiene vainas. Ahí va. Y esas vainas, lo que hacían los diaguitas era molerlas con el mortero. Ah, acá estamos. ¿Correcto? Sí, 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 sí. ¿Salió bien? Miren. ¡Ahí está! ¡Qué genial! Ahí estamos. En una taza. Muy bien, magia, chicos, magia. Taza, cuchara, microondas. Nada más. Todos tenemos eso. Sí, súper sencillo. No tenés microondas, lo mandás al horno. No tenés horno, tenés freidora de aire, la mandás a la freidora de aire. Bueno, es claro. No es excusa. No es excusa. Mirá vos, si son un ratito. Y esto, lo ponen por ahí un cuchillito y se desmolda fácilmente. Claro. Ni siquiera tienen que mantecar la taza. Para despegar después. Ni siquiera. No se pega en nada. No, no, no. Qué genial. ¿Cuántos años tenés, Ayer? 27. Bueno, y una carrera, evidentemente, por delante. ¿Cómo comercializas tus productos? Yo estoy en Restaurante Orígenes, en Pelaje Velona, esquina Catamarca. Bien. En donde ahí muestro los productos riojanos. Y bueno, también hacemos eventos particulares, en donde finca del este o gala multieventos. Bien. Ahí pueden probar todas las cosas que tienen algarrobo, seguro. Bueno, aquí vamos a hacer la receta de unas galletas, clásicas galletas. Tenemos 75 de manteca y le coloqué 40 de azúcar. Le coloco menos por el azúcar que ya aporta el algarrobo. Si no, va a quedar una receta súper dulce. Una yema, que es la parte amarilla del huevo. Ahí estamos viendo. Súmense al streaming porque se están perdiendo los pasos. Toda la elaboración. Toda la elaboración. Que además es muy sencilla, es mezclar y coloce. ¿Mezclar un par de ingredientes y mandar a cocinar? Claro. Y acá, lo que sí, la manteca tiene que estar pomada. Pomada es como una crema. ¿Y cómo celebra esa consistencia? La sacas un ratito antes de la helader. Genial. Acá, en invierno demora un poquito más. En verano. En verano sacan dos segundos antes. Es que sí, porque ya se derrite. Lo difícil es trabajar esta masa en verano. ¿Por la temperatura? Por la temperatura, claro. O sea que es ideal para esta época. Sí, sí, sí. Bien. ¿Ven cómo se hizo una crema ahí? Sí. Que ya tengo la manteca, el azúcar y la yema. Sí. Y acá le voy a agregar los secos, que serían la harina y la harina de algarroba y polvo de hornear. Lo mezclo todo en un solo bols. Polvo de hornear, harina. Bien. Repito, si tengo harina leudante, no hace falta el paso de agregarle algún leudante. Y acá bicarbonato. Por ahí, si tienen en la casa, perdón, si tienen en la casa bicarbonato, hay que agregarle un medio ácido. ¿Y esto para qué? Es para que se pueda trabajar. Ah. Si no le agregamos el medio ácido, no va a ser el efecto de leudante. Bien. Puede ser leche, puede ser un poquito de vinagre, jugo de algún limón, de algún cítrico. Eso va a estar bien. Me imagino, Aye, que debe ser el número puesto para llevar las cosas dulces cuando hace juntadas y todo eso. Bueno, Aye trae seguro. No, yo siempre les digo, yo llevo el mate, ustedes me cocinan. Claro, no. Sí, siempre soy la opción de llevar las cosas dulces, ya sea a donde sea, ¿no? Juntadas con amigos, para entrenar. Claro. Bueno, en el caso de la familia no hay excusa, no hay chance. No, las tortas de cumpleaños, cualquier juntada. Todos, todos. Aye. Aye. Viene mi tía y me dice, ¿sabés qué, Lauti, que son mis primitos? Lauti y Jan quieren que igual le haga la torta. Sí, sí. Chocolate por la natuja. Claro, claro. No hay duda que va a ser así. Claro. Bueno, y acá es solo integrar, nada más. No hay que trabajar a la masa. Esta masa no hay que, no es como una masa de pizza que hay que estar amasando o un pan. Porque a ellos forman el gluten de la harina. Acá, yo no quiero que se forme ese gluten para que no me quede una masa esponjosa, ni elástica, ni dura. Yo quiero que sea lo más blandita posible para que en el paladar se deshaga esta galletita. Bien, genial. Y que quede esto que yo puedo hacer así. Se escuchó. Sí. Genial. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te ves con la gastronomía de acá un tiempo? ¿Cuál sería tu camino a seguir? Y yo estoy estudiando nutrición. Así que me gustaría juntar los dos. Las dos cosas. Nutrición con pastelería, sí. Ah, mira. ¿Y por dónde irías? ¿Qué irías? Como nutricionista que además sabe cocinar y encima con alguna roba. Y me gustaría por ahí una pastelería con productos saludables para ofrecer a la gente y que no conocen estos productos, ¿no? Eso me gustaría y también creo mostrarles que se puede hacer muchas cosas en poco tiempo y fácil y rico. Que no es un mundo saludable. Mira, cuando empezamos dijimos con Maya, nos asumimos neófitas absolutas en pastelería. Bueno, en cocina en general, pero en pastelería en particular. Yo decía, tengo como más familiaridad, algo salado hago, pero lo dulce me da como cosa. Y no, estoy viendo que para nada. Sí, lo dulce le tiene el miedo porque es tan, es muy perfecto. O sea, si vos te equivocaste en algo, te va a salir mal. Sí, eso sí, pero hay que perderle el miedo también. Claro, es probar también, ¿no? Sí, es prueba y error. Te admito, a mí se me quemaron no sé cuántas cosas antes de que me pueda salir el producto. Muchísimas veces me pasó que se me quemen, que me salgan feas, pero siempre tenía a mi mamá que me decía, está riquísimo. Y yo decía, no, mami, está riquísimo. La verdad, mami, tengo que progresar, la verdad. Claro, mi mamá era... Tu cara. Claro, era mi mamá, ella no me decía, está feo. Después venía mi papá y me decía, no, está feo. Así no. El papá más sincero, claro. Claro, me decía, bueno, no te salió así, pero va de esta forma. Él me daba esas herramientas. Pero es definitivo como los salados, ¿no? Te das cuenta, si te existe pimienta y bueno, la próxima vez le ponen mielo bien. ¿Y si le faltó cocción o tal cosa? Claro. Claro, lo que sí, vos lo ves por ahí en el horno, decís, ay no, no me salió esto, me olvidé de esto. Y bueno, es una frustración, pero bueno, es seguir... Ensayo yo. Seguir, sí, sí, sí. Bien, ahí te quedó ya la pasta, ¿cómo sigue? Y acá hay que integrarla y la llevamos a la heladera y tiene que descansar. Esto sí, la masa necesita descanso. Bien. Descanso para que esa manteca que está pomada vuelva a su forma original y la podamos estirar. Ajá. Ahí estiramos y cortamos y le damos la forma que nosotros querramos. Ya sea, por ejemplo, para una tarta, se puede, para unas galletitas, para unas galletas tipo pepitos, le agregamos un poco de chocolate, una... Lo que sea. Claro. Sinceramente es una masa muy noble. Sí, sí, sí. Sí, la cortamos y la llevamos a un horno, 180 grados, dependiendo siempre qué es lo que estoy llevando. Si llevo una tarta va a llevar unos 30 minutos aproximadamente y si llevo unas galletitas de 10 a 12 minutos no va a demorar más. Bien. Siempre depende del grosor, del tipo de horno y todo. Por ejemplo, para estas, como son bien finitas, habrán demorado unos 5 minutos en el horno. Ah, súper rápido. Claro. Y después, bueno, estas, habrán demorado unos 10 minutos en el horno, por ejemplo. A ver, ponela ahí en la cámara que tenés en frente, así se ve bien. Ahí está. Esa es la que tiene chip de chocolate. Esta tiene chips. Después, bueno, tenemos el brownie de algarroba. Que esta, bueno, ya era una placa más grande. Que el brownie tiene la característica de ser crujiente por fuera, pero húmedo por dentro. Ah, bueno. Por eso por ahí lo ven y dicen, eso está crudo. Claro. Pero no, no está crudo, créanme que no. Esa es la consistencia. Claro, tiene que ser así. Claro. En realidad fue por un error que se hizo el brownie. Ah, ¿sí? Sí, sí, porque era un cocinero que estaba haciendo una torta y se olvidó de ponerle el polvo de hornear. Y lo llevó al horno. Y cuando estaba en el horno dijo, ¡ay! El polvo de hornear. Y ya está, ya era tarde. Fue a verlo y lo probó y dice, ¡ah! Pero está bueno. No está tan mal. Interesante el error. Qué bueno, mirá. Así que bueno. Por un error salió un poco. De un error salió una especialidad. Sí, una especialidad. ¿Quién no come brownie? ¿Quién no elige? Claro. Qué rico. Bueno, genial. Muy rico todo lo que se ve. Por suerte, va, yo ya di por sentimiento. Tengo por sentado que nos va a comer algo, pero di por sentado que... A ver, el brownie. El brownie. A ver. Vamos a ver si le sentís el algarroba. A ver. Vamos a probar. Sí. Se le siente. Está difícil cuando le hablen algo. Hablen, dice la productora. Riquísimo. Sí se le siente, claro que sí. A mí me encanta la algarroba. Y tiene un poder que queda en el paladar. Al principio por ahí no lo sienten, pero después se sienten en el paladar. Igual tengo que decir que está la consistencia justa porque a veces comí brownies en los que decimos, bueno, pero no. Riquísima la consistencia. Y se siente lo dulce del algarroba. Ahí se ve esto que decía Aye, de que lo del medio es como más húmedo, ¿no? Claro. Y estas, si se animan, estas ya son más saludables. Estas tienen avena. Esto está buenísimo. Buenísimo. Base de avena, tiene stevia un poquitito y algarroba y los chips de chocolate. Bueno, ya esto lo voy a dejar para comerlo. La productora nos está apurando. O nos atragantamos, o hablamos, o no sé. Muy rico, muy rico. Mientras probamos, le agradecemos a Aye y si queremos saber cómo te encuentran en las redes sociales, cómo seguirte a través de las redes. Bueno, en Instagram o Facebook, como Aye Belis, con B corta y Z, o bueno, si no, en Orígenes, en Pelaje Virú, en Esquina Catamarca. Perfecto. Cualquier duda que tengan de la receta o si quieren probar algo y no se animan, me pueden escribir y le damos forma. Es riquísimo esto, ¿eh? Sí. Yo pienso que, sí, es riquísimo. Tiene avena y bueno, están los chips de chocolate. Avena, un poco de stevia, algarroba y un chip de chocolate, sí. ¿Estás haciendo algo en redes, Aye? Sí. ¿Stremen y esas cosas? No, subo recetas, pero me demoro bastante en subirlas porque yo cocino, me grabo cocinando todo bien. Claro, después hay que hacer toda la otra parte. Claro, ahí llega el trabajo de edición. Y ahí está complicado. Claro, cuesta mucho hacer una receta que se entienda en poquito tiempo, que son los shorts que tienen que durar unos 30 segundos, un minuto más o menos, creo. Y eso es lo que sí me cuesta bastante, porque yo digo, no, esto se tiene que ver y esto también, esto también. Me queda un video como de 10 minutos y nadie lo va a ver. Bueno, ya, ahora vemos cómo, y para difundir, bueno, de todos modos te buscan ahí en las redes sociales. Te agradecemos un montón por venir, nos quedamos sin tiempo porque tenemos que seguir con el programa, pero ya están las recetas dadas, así que pónganse a cocina. No, gracias a ustedes, chicas, por el invitado. Gracias, Aye. Gracias. Un poquito de música. Gracias.